Pero está gorda, está pesado. Creo que venía con una punta de nariz adelante, para que nos pasen el dato, a checar quién gana la segunda carrera para allá. ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video! Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 Gracias! ¡Gracias! 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 La tierra del gran cruce, López Saladón, con progresión, con tributo, con la calciana de San Carlos, la mujer que hará el profesor de muerte para la mayordomía 2023, para Luis Lito Plácido, Juanito Plácido, Luis Lito Plácido, para Choleno Plácido, para el amigo Alejandro Plácido, el amigo Alejandro Plácido, de Rancho, la Fuera de Pebrera, los todos los arrojadores de mezquetriz de Perra, San Carlos, por cuenta de un... Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Conquista. Música. El saludo es para Santa María Natividad, Pantepec Nieves y San Juan Guastepec. Gracias. 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 Gracias.